Señor Tal como soy Señor Sin nada que ofrecer Más que mi canción No tengo más que darte Pues todo es Tuyo Señor Tal como soy Señor Sin nada que entregar Más que el corazón Me rindo todo a ti Tómame Señor Tal como soy Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Grato perfume Yo quiero ser Señor Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Grato perfume Grato perfume Yo quiero ser Señor Tal como soy Señor Tal como soy Señor Sin nada que entregar Más que el corazón Me rindo todo a ti Y tómame Señor Y tómame Señor Tal como soy Acéptame como ofrenda de amor Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu amor Grato perfume Grato perfume Como un sacrificio agradable en tu honor Queremos ser una ofrenda de amor Grato perfume Grato perfume Yo quiero ser Señor Grato perfume Yo quiero ser Señor Grato perfume Grato perfume Yo quiero ser Señor Grato perfume Yo quiero ser Señor Grato perfume Grato perfume Oh, te alabamos Señor Te alabamos Te alabamos Te damos gloria ¿Por qué no vienes delante de Él? A adorarle A contemplar su hermosura El Salmo 45 dice acerca de Jesús Eres el más hermoso de los hijos de los hombres La gracia se derramó sobre tus labios La gracia se derramó sobre tus labios La gracia se derramó sobre tus labios Contempla su hermosura y adórale Reboza mi corazón Con palabras de amor Dirijo al Rey Dirijo al Rey mi canción Postrado en adoración Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón Y no hay palabras Y no hay palabras Jesús para expresar mi atracción Sobre ti Sobre ti Sobre ti La gracia se derramó sobre ti Eres el más hermoso Eres el más hermoso de los hijos de los hombres Sobre ti Sobre ti Sobre ti La gracia se derramó sobre ti Eres el más hermoso Eres el más deseado Porque sobre ti la gracia se derramó Creemos a mi corazón con palabras de amor Dirijo al rey mi canción postrado en adoración Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón Y no hay palabras Jesús para expresarme atrás Sobre ti la gracia se derramó Sobre ti eres el más hermoso De los hijos de los hombres Sobre ti la gracia se derramó Sobre ti eres el más hermoso Eres el más deseado Porque sobre ti la gracia se derramó Amor Sobre ti la gracia se derramó Sobre ti Sobre ti Eres el más hermoso Eres el más deseado Sobre ti Sobre ti Amor Amor José Sobre ti Porque sobre ti la gracia se derramó Porque sobre ti la gracia se derramó Gracias por ver el video 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 Mi corazón confiado está en ti Tú siempre has sido fiel, me has sostenido Y esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Aunque tardaré tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Esperaré en ti Difícil sé qué es Mi mente dice no No es posible Pero mi corazón confiado está en ti Tú siempre has sido fiel, me has sostenido Y esperaré pacientemente Y esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Aunque tardaré tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Mi amor con la mente Tú siempre tienes el control Y esperaré en ti Y esperaré en tu amor Yo no confío con la mente La vida me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. ¿Con qué tardaré tu respuesta? Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. La vida me atormente, yo no confío con la mente. La vida me atormente, yo no confío con la mente. Al Señor, aleluya. Aleluya, 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 al Señor 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 Espérame cuando las aves Aún no empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame Luz en mi corazón, espérame Estrella de la mañana, te quiero ver Espérame Dueño de mi amor, espérame Serás mi primera cita, ahí estaré Espérame desde temprano Yo no quiero el día empezar Sin estar en tu presencia Sin saber que cerca estás Espérame que necesito Tu mirada sobre mí Llenas todos mis anhelos Solo así puedo vivir Espérame Luz en mi corazón, espérame Estrella de la mañana, estrella de la mañana, te quiero ver Espérame Dueño de mi amor, dueño de mi amor, espérame Espérame, dueño de mi amor, espérame Espérame, serás mi primera cita, ahí estaré Espérame, espérame Música Espérame Jesús por la mañana Amado mío espérame ahí estaré Espérame Amado mío espérame Amado mío espérame Llego al lugar En donde puedo descansar Me siento al respirar Rodeada de tu amor y paz Siento tu presencia Como el aire al caminar Sé que estás aquí Me llenas de seguridad ¿Por qué angustiarme? Si tú estás conmigo Cuidas a las aves Cuanto más de mí Todo está en tus manos Velas por mi vida ¿Por qué preocuparme Si vas junto a mí? En oscuridad En miedo y en soledad Llego a pensar Que ya no puedo caminar Al oír tu voz Encuentro mi tranquilidad Tranquilidad Sé que estás aquí Me infundes Me infundes fuerzas Para andar ¿Por qué angustiarme? ¿Por qué angustiarme? Si tú estás conmigo Cuidas a las aves Cuanto más de mí Todo está en tus manos Todo está en tus manos Velas por mi vida ¿Por qué preocuparme Si vas junto a mí? ¿Por qué angustiarme? Si tú estás conmigo Cuidas a las aves Cuidas a las aves Cuanto más de mí Todo está en tus manos Velas por mi vida ¿Por qué preocuparme Si vas junto a mí? ¿Por qué angustiarme? No quiero alejarme más de ti Tomado de tu mano quiero ir Guiado por tu espíritu anhelo vivir No me dejes ir, no me dejes ir Abrazame y rodeame No me dejes ir Tu presencia quiero sentir Y a tu lado quiero yo estar Y tu voz escuchar Por siempre ahí estar No quiero alejarme más de ti Tomado de tu mano quiero ir Guiado por tu espíritu anhelo yo vivir No me dejes ir Porque el mundo no comparará Y el mundo jamás llenará El vacío, la necesidad Que hay en mí Abrazame y rodeame No me dejes ir Tu presencia quiero sentir Y a tu lado quiero yo estar Y tu voz escuchar Por siempre ahí estar Abrazame y rodeame No me dejes ir No me dejes ir No me dejes ir Tu presencia quiero sentir Y a tu lado quiero yo estar Y tu voz escuchar Por siempre ahí estar No me dejes ir No me dejes ir